bienvenidos al lugar santísimo esto es citas con dios mi nombre es alexandra y mi esposo andemar hoy tenemos el privilegio de compartirles la palabra de dios y vamos a dar el tema sobre la fe y la paciencia buenas noches iglesia como me les va podemos dar gracias a dios por el privilegio que nos da de compartir con cada uno de nosotros la palabra del señor la fe es un tema que para en la biblia lo encontramos muchas veces repetidamente lo vemos que está aproximadamente 247 veces por eso es importante suena como repetitivo cierto que digamos cada rato a la fe la fe la fe porque lo tocamos otra vez porque muchas veces la fe está fundamentada en las cosas que tenemos lo material el estudio el trabajo la empresa los viajes lo que tenemos proyectado para el futuro pero en tiempos difíciles y en tiempos como los que se están viviendo en este momento pues hay muchos que han decaído en la fe han retrocedido han vuelto atrás y por eso el señor nos pone en el corazón compartir este tema que es bastante hermoso para la iglesia la fe como primer punto la fe que agrada a dios es tan importante en la vida de cada ser humano y mucho más en los que creemos y amamos a dios este tema de la fe y de la paciencia van de la mano la fe te ayuda a creer y la paciencia seguir creyendo hasta que tú reciba reciba la promesa en la biblia encontramos muchos pasajes referentes a hombres y mujeres de fe por ejemplo como abel noé abraham y muchos más y en el antiguo testamento y en el nuevo testamento vemos la fe del centurión la mujer sufrida de flujo de sangre y muchos otros es ahí viendo esas referencias de la palabra de que nosotros podemos ser mucho más fortalecidos en el señor porque cuando nos acerquemos a él en una confianza plena de que él nos responderá la fe de por hecho da por hecho lo que le pedimos a dios en oración él en su infinita bondad y misericordia nos concederá así que veamos en el momento así no lo veamos en el momento hebreos 11 6 nos dice pero sin fe es imposible agradar a dios porque es necesario que el que se acerque a dios crea que le hay y que sea galardonador de los que le busca la fe siempre nosotros nos nos habla dios a través de este tema porque sé que muchos hogares y muchas familias están pasando por estos momentos que están sufriendo de encerramiento que estamos todos en las casas que de pronto no vemos el resultado que queríamos en este año y nos hemos de pronto afanado pero yo no soy más una invitación a que creamos en él que confiemos en él y que sigamos aferrados a sus promesas porque es él y en él que podemos obtener la victoria dice entendemos por fe que dios es nuestro padre y por ende se necesita fe para creer que dios nos ama y que él provee para nuestras necesidades romano 1 17 dice porque en el evangelio la justicia de dios se revela por fe y para fe como está escrito más el justo por la fe vivirá les hago excelente invitación en el nombre de jesús para que nos fortalezcamos a través de la palabra y sigamos cada día confiando aferrados de que dios nos dará la victoria como dice hebreos 11 uno dice porque la fe la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve pues creemos en dios y estamos seguros de que de éstas saldremos victoriosos más fortalecidos y que podemos dar testimonio de que es un dios poderoso y fuerte grande como segundo la recompensa de la fe la fe verdadera siempre recibirá recompensa de la mano del señor jesús efesios 2 8 no dice porque por gracia soy salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros pues es un don de dios no por obras para que nadie se gloríe debemos estar siempre atentos a escuchar la voz del señor esto nos ayudará a tener una fe fortalecida en plena confianza de que dios nos responde conforme a sus riquezas en gloria romanos 1 10 romanos 10 17 dice así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de dios al escuchar su voz nos damos cuenta de que dios no miente él cumple lo que promete y vemos el ejemplo que vemos en josué en josué 10 12 14 es un don la fe es un don que nos capacita para confiar en dios más allá de lo que es posible entender con la mente humana es creer que dios hará lo imposible cuando nosotros hemos hecho lo posible fe son tres veces la letra c primero confiar en dios segundo conocimiento de dios y tercero creer en dios la fe es el presente no puede ser guiada por nuestras emociones sino por lo que percibimos nuestra fe tiene que venir desde adentro cuando creemos y confiamos que dios es el que es está en control de todos les hago una invitación para que sigamos firmes en esa fe que hemos recibido de parte del señor jesús amén bueno hermanos en la paciencia en la biblia la paciencia es la perseverancia ante las pruebas o una expectante expectante espera por el cumplimiento de una promesa un momento de paciencia puede parar un gran desastre pero un momento de impaciencia puede arruinar toda una vida esto le pasó al pueblo de israel en el éxodo 32 1 cuando dijo viendo el pueblo de moisés tardaba en descender del monte se acercaron entonces a arón y le dijeron levántate haznos dioses que vayan delante de nosotros porque a este moisés el varón que nos sacó en la tierra de egipto no sabemos que le haya acontecido cierto esto esto el pueblo por impacientes los llevó a que perdieran esas bendiciones que en ese momento dios tenía para ellos cierto pero a pesar de esto dios ha sido muy muy bueno muy paciente tanto como para el pueblo de israel como hoy para nosotros porque nosotros somos muy dados a que las cosas se nos den de inmediato entonces cuántos de nosotros perdemos la paciencia digamos que porque un auto nos cerró en la fila del supermercado o ahorita por ejemplo en los hogares con los trabajos de nuestros hijos que la cocina que el esposo que el trabajo también de digamos si tenemos trabajo en casa o si vamos por la calle que el tráfico si esto nos trae frustración estrés enojo muchas cosas entonces en vez de esto fortalezcamos nos en dios nuestro señor para poder responder con paciencia y en completa confianza del poder y los propósitos de nuestro padre la paciencia es una forma de fe es un decir yo confío en dios entonces yo confío en dios porque porque yo sé que dios es más grande que mi problema entonces eso es la paciencia también la paciencia es una cualidad que no se rinde ante las circunstancias ni se dé ante la presión de una prueba en santiago 1 del 2 al 4 dice hermanos míos tener por sumo gozo cuando allí dicen diversas pruebas sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia más tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna cierto encontré una frase de tomás de aquí lo que dice la paciencia es una virtud que se relaciona con la virtud de la fortaleza e impide al hombre distanciarse distanciarse de la recta razón iluminada por la fe y sucumbir a las dificultades y tristezas claro que la paciencia no se va a desarrollar de la noche a la mañana no el poder de dios y su bondad nos va a ayudar estos son son cosas cruciales para el desarrollo de la paciencia cierto en colosenses 1 11 dice fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria para toda paciencia y la virtud es más útil en este momento la virtud más útil en este momento la paciencia cuando no podemos hacer nada sino esperar como lo hacemos ahora en este tiempo en el antiguo testamento vemos a jod siervo de dios cierto el tubo esa virtud de tener tanta paciencia en 14 14 dice mientras tenga que cumplir mi servicio obligatorio esperaré con paciencia a que llegue mi relevo un ejemplo más grande de paciencia también lo encontramos en jesucristo que a pesar de que cuando él estaba en el madero crucificado lo último que pensó fue que le dijo al padre perdón a los porque no saben lo que hacen entonces él aún en ese madero siguió pensando en nosotros tuvo esa paciencia y le pidió al padre que no tuviera en cuenta nuestros pecados cierto la paciencia es una característica en nuestras vidas en cristo como solía hacerlo el rey david en el salmo 40 del 1 al 2 dice pacientemente esperé a joa y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación del lodo cienagoso puso mis pies sobre la peña y enderezo a mis pasos también vemos que la paciencia es un fruto del espíritu santo encontramos en gálatas que dice más el fruto del espíritu es amor gozo paciencia benignidad con nadie fe cierto entonces fortalezcamos en la fe avivemos la llama del espíritu santo en nuestras vidas para obtener así esa paciencia que necesitamos para recibir las bendiciones de dios que tiene preparados para nosotros que puedas podemos decir de la paciencia y la fe pues dice que la fe no viene porque hoy me levanto contento de ánimo porque soy feliz digo hoy tengo fe no es un don de dios que nos da y que nosotros debemos ejercitar y cultivar todos los días como lo hago pues en oración y comunión con el espíritu santo como un consejo por último es que estudiamos la palabra de dios para que tu fe no esté fundamentada en la sabiduría de los hombres sino en el poder y la revelación de las escrituras y también puedo decir como frase la obediencia es el fruto de la fe y la paciencia la flor de dicho fruto gracias hermanos por el tiempo vamos a colocar esta palabra en las manos del señor y darle gracias por todo lo que ha hecho nosotros bendito padre celestial te queremos dar gracias padre hijo y espíritu santo porque tú eres hermoso maravilloso y precioso gracias por ese don de fe que tú nos das y por esa paciencia que tú nos das señor a través de tu palabra nos reconforta nos anima para seguir adelante confiados en un dios poderoso fuerte y maravilloso que a pesar de las circunstancias señor tú nos ayudas tú estás ahí siempre para levantarnos para ayudarnos para bendecirnos fortalecernos y guiarnos bendito rey damos gracias a ti padre celestial damos gracias a ti señor jesucristo y gramos gracias a ti precioso y maravilloso espíritu santo bendito sea tu santo nombre de señor amén bendiciones hermanos